También figura de este encuentro, Jerry, sobre el duelo. Marcaste hoy también y pues logran el tetracampeonato, Jerry. Sí, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios pudimos lograr esto. Fue muy peleado, vivimos cosas muy difíciles. Y bueno, gracias a Dios hoy pudimos anotar y que pudimos ganar el tetracampeonato. Jerry, 16 goles en tu torneo, en este torneo, tus palabras sobre eso. Algo lindo, algo lindo. Esto me motiva a seguir trabajando. Es algo lindo. Felicitar a mi compañero, a todo el cuerpo técnico, a la junta directiva. Creo que fue un torneo difícil, pero bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo. Jerry, ¿a quién le dedicaste esta copa? El número 34, el tetracampeonato, el segundo o la Olimpia. A mi familia, a Dios, primeramente a Dios, después a mi familia, después a toda la hinchada. Y a todo el pueblo hondureño, a la hinchada de Olimpia, que vivan una feliz Navidad Blanca.